¡Bum! Buena vibra, siempre productivo, positivo, lo negativo, parca, te habla de mi calidad, la realidad, estoy super activo, después de unas largas vacaciones que tuve en Puerto Rico, ya que salió la película sin nombre en los cines en Puerto Rico, Cariba en Cinema, y estoy super contento, super agradecido con todo lo que estuvo pasando en Puerto Rico, pero ya se acabó eso y estoy en modo de trabajo, tengo que estar en la vida, tengo que hacer mi podcast, tuve que llegar aquí a mi casa, Days Cannabis, 5 o 6 de la Jackson Street, y aquí estoy, aquí estoy de nuevo, ya el matre lo tengo abajo, estoy relax, ya tengo las moñas en el sistema, aquí sí hay bolsa, aquí hay bolsa, hay bolsa con cojones, 5 o 6 de la Jackson Street, Days Cannabis, esto es un episodio, vamos a decir especial, porque venimos a hablar con alguien que ya estaba aquí con nosotros, pero esta vez es que viene a presentarse por aquí en un club, City Sports, y va a ser un on plug, y quiero hablar con él sobre eso, tenemos aquí a Jerry Capo, dime lo que hay, siempre es un placer estar aquí contigo, man, siempre always catch up with you on everything, porque tú eres una persona super ocupada, activo, siempre estoy un trompo, y sé que tienes muchas personas que te ven como un influencer, y eres bien influencer en la vida de muchas personas, igual que en la vida mía, porque he crecido viendo todo lo que hace, y todo lo que hace, pues siempre tomo algunas cositas en consideración, y me las aplico para ser mejor persona, y gracias por la invitación. Activo, no Jerry, yo soy uno que, yo admiro tu música, siempre lo digo, tienes una voz bien distinta, admiro tu cajera, eres un ladies man, siempre estás activo con, ah, te vi ahí en el evento de nosotros, de la película sin nombre, el hombre cantaba y tenía como 7 mujeres bailando alrededor de él, no una, tenía como 7, y esas cosas así las admiro, en verdad, porque la música tuya como que le llega a las mujeres, en verdad, tú haces música, la real, para las mujeres. Bueno, me gusta hacer música para los dos, para los hombres, la mujer, para las parejas, para las personas románticas, las personas que les gustan la calle, tengo un poquito de trap, un poco de bachata, ¿sabes? Para las mujeres que les gustan el romanticismo, un poquito de balada, como el tema de Lloraré, Perreo, como el tema de Si Ropa al Desnudo, que fue un éxito que mucha gente crecieron escuchando en ese trancurso de cuando R11 estaba bien vigente, estaba en tendencia, en el 2008, y pues lamentablemente hubo una separación en el 2009, creo que fue un añito después de nosotros haber arrancado, pero cosas pasan y, you know, lo importante es que estamos aquí con vida y que estamos aquí para contar la historia y que seguimos aquí vigente para trabajar fuerte, para nunca bajarle y esto es, de eso se trata. No, le sigues metiendo y ahora tienes un evento, vamos a decirle un on-plug, ¿dónde es el on-plug? ¿Dónde va a ser eso? Pues el on-plug va a ser en City Sports Bar. City Sports, ¿o aquí en Jolio? Sí, aquí en Jolio. Jolio, Massachusetts, en la casa. Y vamos a estar interpretando algunos temas románticos en versión acústica, con guitarra. O vas a estar ahí en vivo, alguien tocando guitarra y tú cantando. Voy a estar con la banda, voy a estar con Morsi, saludos Morsi si estás viendo la entrevista, Michael, que es el pianista, el bajista y un guitarrista. Y los tres, ¿sabes? Hacen un excelentísimo labor y cuando blendíamos la voz mía, las vocalizaciones con esa instrumentación es algo bien épico. Ajá, no, que se ve cabrón. Queremos llevarlo al público para que no solamente sea el tra-tra-tra, el reggaetón que la gente suele escuchar todo el tiempo, sino que haya también una combinación de melodías vocales para demostrar que sí hay talento. Y sentimiento, porque tú tienes, tú eres un hombre que canta con sentimiento y con la guitarra eso es más sentimiento. Eso, yo vi que tú hiciste reciente, hiciste algo con guitarra también, que estaban tocando, un evento que hiciste. Pues había hecho el unplug, creo que fue el 14 de febrero. Bueno, pasaron unos inconvenientes. Ay, qué cosa, 14 de febrero. El hombre no es un romántico enamorado, casi nada. Lo hice el 14 de febrero. Pasaron unos inconvenientes, brother, en el cual yo me vi desesperado, porque una, habíamos hecho el evento pregrabado dos días antes de la fecha como tal, porque yo lo que quería hacer era pregrabar el evento para entonces llevarlo al mundo. Ok. Y uno, el día 14 de febrero para los enamorados, pero cuando me di cuenta, cuando íbamos a editar toda la vaina, pues no había, la cámara no captó el sonido. ¿Cómo? ¿Cómo así? Tú me contaste algo así por encima, pero ¿cómo que no captó el sonido? La cámara no captó el sonido, brother, después de, creo que fue una hora de presentación y es mero. Eso es porque no tenías a DJ Flow ahí. Si tuviera DJ Flow ahí. Eso era porque DJ Flow no estaba en ese momento ahí. Ajá, si tuviera DJ Flow, porque ahora mismo tenemos audio gracias a DJ Flow. You know what I'm saying, so. Pero gracias a Dios que hubo una persona en el evento que logró captar toda la, el evento con, logró grabar con el iPhone. Ajá. Pero como que no me sentí complacido a última hora. ¿Quién es esa persona? ¿Quiere darle un charao? A mi hermanito Champions Squad, you know, la musa, a Chame la dosis. Son los míos, tú sabes, los míos siempre están activos por ahí. Siempre están activos. Y ese concepto del on-plug de Loman Hey ahora el día 15 de abril, va a ser un on-plug, pero también quiero llevar un concepto de varios talentos que están aquí sonando en Massachusetts, que están llevando el género a otro nivel y que no duermen por la sed de querer salir adelante. You know, a Chame la dosis. Chame, uno de los duros. A Mr. Brown, este, um... A Mr. Brown, el presidente. Saludos a Mr. Brown, el presidente. You know, a Jason también, que sale de hecho en la película de... La película sin nombre. La película sin nombre, con un súper temazo. Lograste ver la película, ¿verdad? Que el día en City Sports fue que la vimos. Ah, ¿qué tú opinas? ¿Qué piensas de la película? La película es un palo. Sí. Cuando yo vi la película, yo me sentí, yo me transporté en los tiempos cuando salió la película esta de Don't Be a Menace. Así mismito, ese es el flow. Ah, ese es el flow. El hombre sale en la película, es actor. Actor en la película. La película sin nombre. Vamos a grabar otra película en Puerto Rico. Nice. En Puerto Rico, te voy a avisar para que vayas para Puerto Rico. En verdad que sí, porque a pesar de lo que es la película, lo que es la música, ¿sabes actuar? En verdad que actuaste bien. ¿Nunca has pensado hacer la actuación? Pues nunca, como que no sé, como que el tiempo yo siento que es tan corto y me he dedicado tanto en escribir canciones, en producir música, que quizás me desvíe un poquito en esos aspectos de otros campos en el ambiente, pero cuando lo probé por primera vez, gracias a ti por la invitación, que siempre yo no lo represento donde sea que yo haga un podcast. Activa, activa. Y agradecido por la oportunidad. Pues esto me mostró, como que me demostró que sí tengo el talento para otras cosas. Quiero poner la prueba. A fuego. Para lo que es la actuación. Tú eres una persona, yo quiero hablar de esto. Para los chamaquitos que están en esto de la música, no sé si tú quieres decir tu edad o no, porque puede ser que tú aparentes mucho menos la edad que tú tienes. Porque parece, cabroncito todavía, yo conozco a este hombre desde, vamos a decir, más de 15, 17 años. Y yo he cambiado 30 veces y él no ha cambiado. No, pues mira, tengo 36 años y no... 36 años. No, no, no me da miedo en admitirlo, porque yo digo que... No, seguro 36. Yo digo que mientras más... Dos añitos menos que yo. Mientras más experiencia uno tiene, pues eso es lo que hace la vida. No, seguro. Que venga los años que vengamos por ahí. Quiero hablar de eso, de que tú nunca te has quitado. Tú le sigues metiendo. Has tenido tus altas, has tenido tus bajas. ¿Qué tú quieres decirle a ese artista que estuvo cayéndose y ahora se está parando de nuevo? El mejor ejemplo es Nicky Jan. ¿Verdad? En declinación. Y algo en el camino dijo, no te quites papi, que tú tienes el talento. Y las personas que tienen el talento creo que siguen trabajando, porque así como todos creemos en Dios y sabemos que hay un Dios que observa sobre nosotros día a día desde que nos levantamos y sabe nuestras necesidades y por todas las cosas que estamos atravesando en este camino tan largo, sigan agregando, sigan agregándole al catálogo, sigan trabajando, no se quiten. Él es un GPS. Papá Dios es el GPS de la vida. Yo digo ahora mismo, cuando tú sabes, cuando tú estás en el GPS, que tú pones del lado A, voy para B. Y en el camino, si tú te sales como que el GPS trata de reroute, siempre te va a llevar al B. Al camino correcto. Al camino correcto. Papá Dios es ese. Papá Dios siempre va a estar rerouting en la vida. Cuando tú salgas, no, por ahí no es, y te va a llevar al lado correcto. Sí, y a veces cuando uno entra a algún lugar, yo digo que todo es vibra. Demasiado. Porque, ¿sabes? Yo he escuchado de que supuestamente el cuerpo es eléctrico y pues yo digo, si es eléctrico, yo creo que entonces descargamos energía que son capaces de sincronizar contigo y basado en tu mood, tú puedes expandir esa vibra. Por eso dicen, tú atraes lo que tú proyectas, tú lo atraes. Ahora mismo, si tú te pones a hablar de, vamos a decir, de matar o de esto, eso lo puede atraer. Si te pones a cantar qué es cierto, qué es aquello, eso puede atraer negatividad a tu vida. Si tú cantas de amor, te puede traer hasta amor en tu vida, ¿entiendes? Tú proyectas, dicen que, ahora mismito, spell, la palabra, tú dices, spell, dicen que las palabras tienen como un poder, manifestación, ¿tú crees en la manifestación? Yeah, tú eres fanático, ¿verdad? De Infinite War. Seguro, seguro, seguro. A mí me gusta siempre escuchar consejos de otros mentores. Bring the good as prana. Pero, Daniel, me gusta siempre aprender cosas nuevas y yo siento que todo es, como tú dices, el amor. Energía. Y toda energía, siempre que la vibra sea positiva. Y, como tú dices, Dios es el GPS, Dios es el algoritmo, Dios es todo lo que está en nuestras vidas que nosotros utilizamos para nuestra conveniencia o para nuestro beneficio. Ajá. So, aprendamos a utilizarlo de la mejor manera transparente que podamos, because, como tú dices, el algoritmo, tú sometes la información y al someterla, ya el algoritmo sabe, la intención es tuya, la intención es de cómo tú quieres proyectar tu próxima movida. Y basado en tu fe, pues puede que se te dé o puede que no. Es como si tú te pones a hablar, ay, esto no se me va a dar, ah, esto no va a pasar. Tú sabes que no va a pasar, no va a pasar porque ya tú lo estás poniendo, manifestando en el mundo que no pase. Pero si tú te pones a decir, yo sé que va a pasar, yo sé que se va a dar, yo sé que esto es para mí, se te va a dar. Es como, por ejemplo, tú, mira, tú has llevado mucho tiempo en el género y mira, una película, una película, hay canciones en la calle, la gente te respetan, has estado con todos los mejores influencers de Puerto Rico. Amén, amén. So, eso es, tú estás agregándole al catálogo y es como, por ejemplo, no podemos sembrar una semilla y, y como yo había dicho, mencioné anteriormente, no podemos sembrar una semilla y esperar que los resultados sean de la noche a la mañana. No, eso no es así. Porque a veces puede tardar la semilla en crecer un, cinco, seis, diez años. Es claro. Pero cuando crece y da los frutos, hay que uno se... Tienes que sembrar esa semilla, después te fuma el futuro, ¿entiendes? Estamos en un dispensario, fumo antes y después del podcast. ¿Fumaste antes? Pues fíjate, no, bueno, fumé ahorita como a las doce, pero ya van varias horas. De hecho, estábamos en la mala, íbamos a fumar antes y ya sacó el, que sí, un bonche ahí de pasto, sacó, pero no tenía rap. No tenía la hoja para enjolar. Mala mía, no tengo rap. Sacamos, sacamos la bolsa, pero no teníamos doches. Ah, oye, el día 15 de abril, el día 15 de abril. Jerry, ¿qué vas a cantar ahí? ¿Qué tú esperas? ¿Qué espera la gente? El día 15 de abril vamos a estar interpretando, como había mencionado anterior, algunos temas acústicos, donde voy a estar cantándolo con la banda y va a estar la presentación que es totalmente reggaetón, con varios nombres de varios artistas locales que están duros por aquí en el... Duro, duro, duro. Por ahí en la calle, así que ven pendientes. El día 15 tenemos el Jerry Capolo, el Triángulo, así que los esperamos allá. Yo voy para allá, yo voy para allá. Y tú sabes, mi calidad va a estar allí, dice Presente, DJ Flow, todo con el micrófono y todo. DJ Flow en la casa. Yo, DJ Flow, ¿dónde es que tú te pasas? ¿Cuál es la discoteca para decirle a qué? En Bugalú. ¿No has de dar la vueltita por ahí por Bugalú? Bueno, yo quiero hacer un mini tour. Pero cuando ya tenga por lo menos dos o tres canciones más que ya suelta el disco de Lo Van Hay para la calle. Claro. Papi, ¿cómo me didí el diario? Sí. Llevo años promocionando Lo Van Hay, nunca sale, pero es que si la gente supiera lo difícil que sacaron. No, no, es fácil. Ahora mismo, ¿qué tema tienes corriendo en las redes que tú puedas decirle esta? Tengo la canción de Caile, tengo Tu Boca featuring Yomo. Caile, Caile. Así que Caile, 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 no le llegue tarde al baile, llega. Tengo la de Tu Boca con Yomo. Ah, eso fue ahora, eso no es autotune ni nada, eso es el cantando en vivo. Tenemos la canción de Tu Boca featuring Yomo, tenemos Infiel, que es un tema que se dio a conocer en Puerto Rico, en la radio. Igual que Tu Boca featuring Yomo, Gata y vayan a www.jericapo.net para que estén al tanto de todas las músicas. Sí, ¿qué tú piensas de Bad Bunny ahora con Kylie? ¿Con cuál es que está? ¿Con Kylie Jenner? ¿Qué sé yo? La Kardashian. ¿Qué tú piensas? Ah, con Kendall Jenner. Pues yo pienso... No, Kendall Jenner, ¿qué se llama? Kendall, Kendall. Ay, que yo no sé ya qué opinar, because es que yo he visto tantas cosas... ¿Tú crees que eso es un stunt o algo o eso es real que están dating? Porque dicen que esa, con todo respeto, dicen que las Kardashian joden cajeras de hombres, ¿verdad? Eh, no sé, ¿verdad? Eso, ah, eso es lo que dicen, bueno, ajá, este es un boricua, nunca han jodido a un boricua. Ahora es que van a joder a un boricua. Dios quiere y no pase. Dios quiere que no pase, pero... Pero dicen que eso, ah... ¿Qué tú piensas de eso? Bad Bunny para mí es la nueva religión. Ese hombre ha llevado el género a otro nivel y como que ha hecho que las personas se sientan más cómodas con su imagen. Sí. Como que rompió la monotonía que todos están usualmente ya acostumbrados a escuchar todo el tiempo. Es claro. Y seguir tendencias. Es como que yo, papi, los muñequitos cambiaron, ya es otra vuelta, saquen de la monotonía y sean creativos. No, Bad Bunny es otro flow. Bad Bunny para mí, número uno, súper activo cuando le tiró el teléfono a la muchacha. ¿Qué tú piensas de eso ahí? Es que... Se le fue la mano, vamos a ver, claro. Yo pienso que para mantenerlo viral y en tendencia por un buen rato hay que hacer algunas, dos o tres cosas que... No, yo personalmente, mira, yo conocí a Bad Bunny en tres diferentes ocasiones. Y yo me di cuenta que él siempre ha sido así. La única vez, mira, pero la única vez que Bad Bunny me saludó a mí y me dio la mano y como que me habló, me dijo algo, ah, tú eres el del video, algo así que me dijo, fue cuando yo no tenía el teléfono afuera. Las otras veces, yo creo que me ignoró. Sí, sí, que no le gusta como grabar. No le gusta que lo graben, eso, esa es la clave. Si tú ves a Bad Bunny y tú quieres hablar con él o tú quieres sacarle una sonrisa, no estés grabando. No estés grabando y tú vas a ver que Bad Bunny te va a hablar. Yo entiendo que una de las razones por las cuales yo entonces, si eso es verdad, yo creo que a veces yo hasta yo mismo, yo salgo por la calle a ver si la gente quiere en fotos. Pero a veces estoy como no en mi mejor momento vestido. No, es pasado. A veces como que no me gustan las fotos y también a veces cuando yo soy una persona que si veo una foto y veo un ángulo como que no me favorece, no me gustaría que esa foto esté por las redes sociales rodando, pero no tenemos control de eso. No, no, no es por, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo voy para la tienda o voy para el supermercado a Cita, oye Cita, saluda a la gente en Cita. Siempre que me tiro para Cita, estoy en chancla, un pantalón Joto y la gente da una foto y yo, ya, y me la tiro. Pero después vienen y la publican y me taggean y yo con la camisa con Joto, una mancha. Tengo que no ponerme camiseta con Joto y mancha, porque en verdad no me gusta negarle una foto, no me gusta negarle una foto. Me siento, me siento mal. Si tú me ves por ahí, pídeme una foto. Nos pides una foto y si estamos, you know, en nuestro mejor momento, en nuestro peor momento. Hasta nos fumamos un cinquillo, después que lo prendas tú. Estamos activos, oye Eric, ahí hay unas bebidas que estamos bebiendo, tú sabes, yo sé que yo estoy en shape y eso me mantiene. ¿Tú le metes al gimnasio? Pues fíjate, llevo tiempo que no voy. ¿No vas al gimnasio? Llevo tiempo que no voy, ha hecho como un año ya. Yo fui los otros días, saqué la membership, pero that's it. ¿De cuál, de cuál? That's it, lo único que siempre hago, voy, empiezo el membership y nunca voy de nuevo. Busco el membership y después me voy a McDonald's, a frontear. Ah, mira, saqué la membresía del gym, pero en verdad nunca voy. Eso me pasó a mí, yo tuve como un año sin ir y eso estaban cobrando, cobrando y cobrando. Y cuando yo dije, espérate, ¿y este bill dónde viene? Y cuando vengo a chequear el bill. No, eso le pasa a mucha gente que pagan el gym, le cobran y nunca, lo que pierden son los 14 pesos mensuales. O a veces va los primeros días, estás bien motivado de que, acho, cuando empieza el año, cuando empieza el año. Y cuando vienes y te miran en el espejo y como que la mente se programa, que le metiste tan cabrón que ya los resultados están ahí, pero papi. No, mira, eso fue lo que me pasó a mí, yo empecé a rebajar hace como un mes y medio atrás, perdí como 16, 20 libras. Acho, me fui para Puerto Rico, esas 20 libras para atrás, y como 10 libras añadí de nuevo. Puerto Rico está bien cabrón, como dice Bad Bunny. Es que Puerto Rico, el arroz chino de Puerto Rico es una cosa increíble. Cabrón, además lo dices tú a mí, arroz chino comí todos los días. ¿Dónde diantra a hacer arroz chino aquí estilo Puerto Rico? Acho, bubitanga y se joltro. Ah, ya, bubitanga, nos debes uno. En bubitanga, con él el que está en Puerto Rico, ese cabrón me llevó a... Ah, pero yo lo vi con que se pintó la barba. La barba, sí, porque nos fuimos a pintar el pelo, saludo a los arabian allá, a los árabes allá en Junco. Nos fuimos a pintar el pelo, y le dijeron a Bubi para pintarse el pelo, y cuando, pues, Bubi se quitó la hoja, y yo, si yo no tengo pelo, se pintó la barba, se pintó la barba. Él se puede pintar el pelo, pero es que como tiene, no quiere. No, pero que se haga la micropigmentación este... Él lo hizo, él lo hizo, él se hizo una operación ahí, qué sé yo. No funcionó, pero él dice que porque fumó cigarrillos. Yo no sé, Bubi, pero ya es tiempo de pasarte la máquina. Te quiero, pero pásate la máquina. Saludos, Bubi, gracias, estamos aquí activos. A los Montana Antifeca, que se joda. Ah, saludos, ah, Flow con Montana, saludos a Montana, que en verdad no dejo usar esta cámara, que esta cámara está a otro nivel. Juro, no, esta cámara es una de las que usan en los cines, creo que es verdad. ¿Cómo se llama el podcast en Montana? Antifeca Podcast. Saludos a Antifeca Podcast. Hay que ir para allá para Antifeca Podcast. Dímelo a Antifeca. Saludos a Jerry Capo en la casa. En verdad, oye, Jerry, esto está cabrón. Dile ahí a la gente cómo te pueden seguir por las redes. Bueno, mi gente, me pueden seguir en las redes sociales como Jerry Capo, obviamente mi nombre es Pila, Facebook Real Jerry Capo, Instagram Jerry Capo, Twitter Jerry Capo y todo Jerry Capo. Jerry Capo.net para más información y música de este servidor. Oye, si tú tuvieras una vacación que tú dices, ah, que alguien venga y te diga, tienes una opción para una vacación y yo la pago completa, ¿para dónde fuera? Para Correa del Norte. ¿Para Correa, cabrón? En usted no para Dubái. Este caro dijo Correa del Norte. No, no para Dubái, para Dubái, ha hecho. Para Correa del Norte y creo que, ¿verdad? No salgo de ahí. No, para Correa del Norte no se puede ni grabar para allá. Muchachos. Tú llegas para allá, yo creo que nos vemos a Jerry Capo de nuevo. No, yo creo que alguien dejó una Biblia en el baño y por eso nada más le dieron 15 años. No, 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 en verdad es bien peligroso ir para allá. Sí, sí, sí. No, pero a mí me gustaría viajar, pero no sería mi número uno. No, a mí me gustaría ir Bora Bora, Dubái está cabrón, Dubái. Es depende con quién tú estás también. En Dubái va Ojos de Luz ahora, creo que mañana se tira para allá para Dubái. Y de hecho, déjame mencionarlo también, que Ojos de Luz fue a Santo Domingo a llevarle comida a las personas necesitadas allá. Pero no se grabó contenido, porque no nos gusta, a veces hacemos las cosas así como por agradecimiento y porque nos nace. Ajá, no lo ponemos en las redes. Pero no lo ponemos en las redes, de que mira, estamos aquí llevándole comida al necesitado, porque para mí eso es algo bien personal. Es personal, ¿no? Yo soy uno que ha hecho un par de cosas por ahí que yo ni las menciono. Eso es desde el corazón. Ojos de Luz está por allá, ayudando, alimentando a las personas, haciendo de su parte eso. ¿Está para Dubái, ¿verdad? Sí, él va para Dubái ahora, creo que si no es mañana, la semana que viene no escucha bien, pero hay que disfrutar la vida. No, hay que hacerlo, hay que viajarle, en verdad. Yo personalmente digo que depende con quién tú viajas. Si tú viajas con Chojemacho, no te vas a ir para Bora Bora, yo creo. No, no, no. No, eso es como más relax, una muscatita. Ahora para Las Vegas, pues uno se va con los muchachos, yo pienso vacilar. Como la película de Naya, de Raxberry. O de Hengover, que se joda. Lo que pasa en Las Vegas, Las Vegas se queda, tú sabes. Lo que pasa en Las Vegas, te lo dice Memín Calidad, que fue a Las Vegas dos veces y nadie lo sabe. Oh, se fui a Las Vegas, ¿y qué pasó en Las Vegas? No se dice, ni la gente sabe que yo he ido a Las Vegas, imagínate. No hay ni fotos de yo yendo a Las Vegas, y ya llevo dos veces caído. Seguro, papi, hay que, hay que. Las Vegas es la que hay, te lo dice Memín Calidad, la realidad. Oye, Jerry, gracias, estamos activos, en verdad que sí. Days Cannabis, aquí con Memín Calidad, la bestia. Fumo antes, fumo después del podcast, ya vamos a fumar ahora. Estamos aquí en Days Cannabis, 5 o 6 de la Jackson Street, donde puedes conseguir las mejores flores. Dale, dale pa' acá, dale pa' acá, que yo tengo mi matra aquí, yo tatiendo, aquí la gente está súper activa. 5 o 6 de la Jackson Street, Hollywood, Massachusetts, llégale y compra la mala mía, no tengo bolsa. La mejor bolsa, te lo dice Memín Calidad, la realidad. Jerry Capo. 5 o 6 . . .